listos ya para arrancar con este congreso que es virtual y presencial. Te cuento, el día 15 y 16 de agosto va a ser virtual, con la participación de varios países en los cuales se encuentra México, Cuba, Venezuela, Chile y Argentina. Y a partir del día 21 y esta vez hasta el 24, porque se nos amplió un poquito, del 21 al 24 de agosto va a ser el Congreso Internacional de la Copla, con las siguientes variables. Vamos a tener una parte académica, que todo se va a realizar en la Biblioteca de la Legislatura de Salta, y parte artística, que vamos a tener en el auditorio del Centro Municipal, por un lado, y por otro, en la Plaza 9 de Julio, el día sábado, en convenio con el programa de Argentinísima Satelital Raíces Salteñas, vamos a hacer una cuestión de la copla. Así que, digamos que vamos a tener varias actividades y va a ser realmente muy lindo. Vienen gente de varios países y también, gracias a Dios, hemos tenido el apoyo de la Universidad Nacional de Salta, porque nos brinda sus alojamientos, ahí en los pabellones universitarios, y también el apoyo del Legado Güemes, donde también vamos a alojar a gente que viene de Bolivia y de diferentes partes del país. Toda la información está en dos páginas web. La primera es la del Consejo Federal de Folclore de Argentina, del cual soy presidente también, que es www.cofar.org.ar. Y por el otro lado está la página de la Biblioteca de la Legislatura, que es www.bibliolec.ar. Así sencillo, www.bibliolec.ar. Ahí está toda la información, para poder participar, y a partir del 10 de agosto van a estar los programas. Ahora, por supuesto, para lo que son disertantes académicos, por certificación estamos cobrando una ridícula, digamos, monto, que nos ayuda un poquito con los gastos. Por lo demás, es absolutamente gratuito. Y es, bueno, principalmente, como te digo, en la parte virtual, que es lo que permite quizás el acercamiento a los que están más lejos, ahí van a participar casi cinco países, con la colaboración de COFAM, que es el Consejo Federal de América, que se une a 11 países. O sea, que vamos a tener quizás asistencia, charla, porque acordate que estos dos días son de conversatorios virtuales, muy lindos, ¿no? Siempre recomendables de ver toda la... Por supuesto, para que los transmitimos por Zoom y por YouTube, toda esa información va a estar en las páginas web nuestras, que te nombré, y van a poder verla todo el mundo, más vale. Y después el Congreso Presencial, que también tiene su parte virtual. Y, bueno, y por supuesto, te invitamos mucho a los chicos también para que vengan a participar. Recordemos que en la tarde del 22 de agosto, a partir de las 17 horas, vamos a estar en el Auditorio General del CCM, ¿no? Y esto va a ser durante tres horas de folclore. ¿Por qué? Porque el Congreso no es solamente de copla, sino de todo el folclore. O sea, va a haber canto, va a haber música, va a haber danza, y también va a haber bagualas y vidalas, ¿no? Entonces, va a ser completito, integral.